Recordar a la gente que hoy estamos en la final del mes, ahorita únicamente van a cantar dos concursantes que se están disputando el dinero que se entrega hoy, 30 mil, 20 mil o 10 mil colones y también el pase hacia la final, ¿verdad? Que en la final hay premios desde los 200 mil. A todos les deseamos muchísima suerte, todos dicen que son la estrella de la terraza, vamos a ver quién gana hoy, qué decide el jurado, ¿verdad? Y cómo están las cosas. Y estamos disfrutando también de artistas nacionales, todos los jueves hay artistas nacionales, hay karaoke libre, hay concurso de karaoke buscando la estrella de la terraza, para que usted se venga todos los jueves y nos acompañe, no solo hoy. A los cumpleaños siempre se les canta en este lugar, siempre se les da un tequilita para que brindemos, así que también vengase a celebrar su cumpleaños con nosotros. Y usted que está en la cajita viéndonos que hacia ahí, vengase para la terraza gigante de San José. Joan, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a seguir con un tema bien movidito, claro que sí, para que, para aquellos que quieran bailar, con muchísimo gusto para ponerle un poco de alegría esta noche, esta noche hermosa aquí en la terraza. ¿En la terraza se baila? En la terraza se baila, así es que vamos a ver, vamos a ver cómo va la restricción. Venga para acá y se esté bailando con su sombrático. Vámonos, Marito, de una. Me has dejado de amar, ya no se quema. Hijo. Ahora que ya estamos juntos solo es para conversar. Quisiera que me digas algo, pero soy la verdad. El mundo que me Te mostraste que íbamos a compartir, solías tú decirme que siempre sería para mí. Mucho por ahí de ti te gusta hablar, mucho por qué. Te mando otras cosas de la vida cuando hablan del amor. Me siento tan locos así que no quieres hablar. Y si dices la verdad, me vas a matar. Y es que te comprendas que aunque no me quieras, siempre te amaré. A mí me animas solo, llorando por todo lo que por ti viví. Y aunque día y noche luché por aceptar que tú me has dejado de amar. Y siempre en la vida existen medidas para olvidar. Que pasen las horas, que pasen los días, todo te matarás. Y aunque día y noche luché por aceptar que tú me has dejado de amar. Mucho por ahí de ti te gusta hablar, mucho por qué. Y aunque día y noche luché por aceptar que tú me has dejado de amar. Y aunque día y noche luché por aceptar que tú me has dejado de amar. Que pasen las horas, que pasen las horas, que pasen los días, todo te matarás. Y aunque día y noche luché por aceptar que tú me has dejado de amar. Se va, Giovanni Zavai. Se va, Giovanni Zavai. Se va, Giovanni Zavai. Aquí en Bar Restaurante La Terraza. Muchas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que es un placer, como dice Marcela, cada vez que estás con nosotros. Y cada vez que estás en los diferentes programas que hacemos. Hoy estamos por la página Artistas Nacionales, el Eduardo Regaló. Ojalá que usted nos siga, se meta a la página y que desee ser la estrella de la terraza, que le invite a sus amigos a seguirnos. Tenemos varios concursos. Tenemos un concurso de niños. Lo estamos haciendo en un lugar lindísimo que se llama Miradora América. Y ahora les vamos a estar dando precios de nuestros patrocinadores. ¿Verdad?